¿Sabes cuánta agua vistes? ¿Sabes cuánta agua comes? Existe un volumen de agua que nosotros no percibimos que se utiliza para elaborar los productos. Una polera, un apolo de algodón son 2.900 litros de agua. Una simple hamburguesa de carne significa 2.400 litros de agua. Mil litros de agua se necesitan para un litro de leche. Es evidente que la agricultura animal es muy depredadora en todos los términos. Vamos a mostrar otra forma de enfocar la cosa. Para un kilo de jitomate se necesita 10.7 garrafones de 20 litros. Para un kilo de lechuga, 118 garrafones. Pero ya, por ejemplo, para el café ya necesitamos algo más grande, necesitamos un pequeño camión porque se necesitan más de mil litros de agua para un kilo. El que más agua utiliza es la carne de res. Casi todo un cisterna se necesita para que consumamos tan solo un kilo de carne.